¡Suscríbete al canal! Ahí está la penetración de... Y ahí en esa jugada fuera de cuadro y luego ha tropezado. Realmente no ha habido ninguna intención por ninguno de los dos. Lo que ocurre es que la interpretación que ha hecho Seller es como si hubiera sentido. Y realmente es espectacular. Es verdad que es espectacular el enganche, de verdad. Y la tristeza que produce ver estas cosas en un partido como yo y en cualquiera. Pero realmente en un partido como yo... Bueno, si es que ha perdido hasta la camiseta, o venga. Ahí está viendo la repetición. Caen los dos jugadores. Y ahí le ha dado un golpe a Roxeller. Le ha dado un golpe a Roxeller. Y claro, Orega se revuelve. Todo olvidado y que lo sienten muchísimo. Ahí están los dos jugadores en el centro de la cancha dándose ese abrazo. Ahí están, ahí están los dos. Ahí están los dos. En el centro de la cancha ahí están los dos jugadores abrazándose. Ha imperado el sentido común y ha sido un gesto bonito que el público de Cajeres agradece y agradecemos todos los aficionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!